Tus glúteos no van a crecer, créeme que no van a crecer si sigues haciendo esto, ya no lo hagas, miren lo que va a pasar, miren, esto es lo que suele hacer la gente, suelen subir demasiado y creen que cuanto más suben, pues más voy a trabajar el glúteo, miren en qué posición está la rodilla, quédate ahí, quédate ahí, miren la rodilla, estás sobrepasando la espalda, sobrepasando el glúteo, aquí estás destruyendo el lumbar, no estás trabajando el glúteo, baja, baja, aquí la idea es que la rodilla vaya alineado hacia el glúteo y hacia la espalda, ya, sin tener que separarme del tapiz, sube, sube, ahí está perfecto, ahí, ven, en esta posición, y bajo todo, exacto, no crean que cuanto más suben, pues más van a involucrar músculos del glúteo, no, nada que ver, en ese rango de movimiento está más que suficiente y van a sentir el trabajo en el glúteo, ven, si quieren tener estos glúteos así de grande, pues hay que entrenar con técnica, evitar esos errores comunes que te están perjudicando la espalda abajo.